Bueno, pues encantado de estar como cantautor y como hijo de cantautor, quizá el primer cantautor, según dice Serrat, Juanito Valderrama fue el primer cantautor así de éxito que tuvo este país. ¿Qué vamos a hacer el día 7? Pues vamos a echar la reja a un espectáculo que se va a hacer ahora en Madrid que se llama Diez años sin playback. Yo creo que el playback habría que sacar un decreto ley para prohibirlo, porque, claro, siempre el playback de música vale, o sea, donde puede llevar la banda a todas partes, pero por lo menos la voz y le quitamos eso a nuestra profesión que va a ser de nosotros. Entonces es un espectáculo donde hago un perpendio de los estilos donde me he movido, porque yo soy mala vasija, pulillo de mal asiento, entonces el Sevilla con muchos mundos musicales, por el flamenco, por el bolero, por la canción de autor, por la copla, por la canción melódica, faltan los cantos regionales, no descanto nada. Y lo vamos a pasar muy bien porque voy a traer a, bueno, le voy a pedir una colaboración a una muchacha de Albacete que está empezando, se llama Dolores Abril, ahí la chica ahí que quiere abrir una oportunidad en Madrid, a ver si se la damos, y luego van a venir más amigos, va a venir Antonio Martínez Ares, que es un gran artista al que yo quiero mucho, y luego le vamos a dar la oportunidad de pisar estas tablas a un tanto autor que yo creo que debéis tener muy en cuenta de cara a próximas ediciones, que se llama Geru Sánchez. Yo creo mucho en ese artista y le vamos a cantar juntos alguna canción. Voy a tocar, pues eso, todos los géneros, voy a tocar las canciones de mi padre, que la gente siempre me pide, y lo que la gente quiera, porque yo creo que debe ser un show al gusto del público, entonces nunca se lo que voy a hacer, pero la gente de la que pido, y yo en este, como usted debe ser, y nada, muchísimas gracias.